Le destrocé el automóvil a mi papá Esta terrible travesura que pudo cobrarle la vida es de nuestro amigo Mateo de la Torre Es todo un telible Que comience el espectáculo Esta es mi travesura Yo cuando tenía 8 años iba en el auto de mi papá al centro comercial Mi papá dejó estacionado el auto en el parqueadero Él se fue a comprar los productos y a mí me dejó en el auto para que lo cuidara Estaba sentado como p***o hasta que viniera Esperaba, 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 esperaba Y no venía Estaba tan aburrido que me puse a jugar con la palanca de cambios del auto Fue ahí en la que puse en reversa Y sentí que el carro se empezó a mover hacia atrás Yo todo asustado solo miraba para atrás a ver que había Y solo una gran cuesta que se dirigía a la calle principal Entonces no sabía que hacer Así que decidí saltar como todo un profesional del auto Salté y me di una voltereta como en las películas Bueno, también había gente que estaba mirando cómo se iba el auto Yo me asusté mucho con lo que iba a pasar Ya que la cuesta era infinita En ese instante Justo se iba a estacionar un camión Por suerte El auto se chocó con el camión E impidió que el auto se fuera por aquella cuesta En ese instante Fui a buscar a mi papá al centro comercial Y justo estaba saliendo Le dije que se chocó el auto Y fue corriendo a ver qué le pasó Yo le dije que estaba dormido Y el auto empezó a moverse Y bueno El del camión quiso que le pagáramos Por los daños que sufrió su camión Y al auto de mi papá se le rompieron los vidrios Y sufrió daños por la parte de atrás Bueno, lo llevaron la mecánica Lo arreglaron Ya que lo íbamos a vender Y desde ese entonces Nadie descubre todavía que fui yo Bueno, esa es mi travesura más grande Espero que salga ¡Señora! ¡Yaquichán salvó la vida de su hijo! Y es que ustedes se imaginan Que hubiese pasado si Mateo no tuviera Conocimientos de escapismo profesional Las películas de acción, sin duda Los salvaron de unas cuantas cortadas Con el vidrio del auto No hubiese podido escaparse De esa manera tan profesional ¿Quieres la segunda parte De la peor travesura? Si llegamos a los 22.000 likes Subiré la segunda parte Así que deja tu like y espérala Para que cuente tu travesura Tienes que dejármela en los comentarios Elegiré entre las más divertidas y locas La pregunta del día es ¿Has aprendido algo de las películas Como lo hizo Mateo? Mateo Asegúrate de que tus padres no vean este video ¡Señor! ¡Fue Mateo! Y también me puedes seguir en Instagram No me molestaría para nada Puedes encontrarme como PabloAnimaOficial En serio Se los prometo Síganme para que vean No me molesto Si quieres ver más videos de estos Aquí te dejo varios a elegir ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!